hola qué tal si hay que ahorrar nos dicen que es muy importante ahorrar guardar ser prevenidos el ahorro significa siempre futuro y qué importante que podamos generar la cultura del ahorro pero más que la cultura del ahorro por guardar la cultura del ahorro para aprender a ser un poco disciplinados para no dijéramos desbordarnos en gastos cuando uno tiene tenga te ganaste mil pesos entonces ahorra 100 es un ejemplo muy elemental pero la cultura del ahorro más por lo que pueda conseguir más adelante es más bien por lo que me disciplina para saber que puedo tener un límite y que todo lo que me gane no es sin para despilfarrarlo gastarlo usarlo como tengo la cultura del ahorro alguien decía que en los colegios en las escuelas y colegios debían enseñar la cultura del ahorro la cultura del ahorro como medio de disciplina y de responsabilidad con la propia vida y qué bueno que ahorres qué bueno que guardes y qué bueno que tengas un cuidado con lo que consigues tú no solamente se ahorra dinero no se ahorran otras cosas se ahorra por ejemplo en la forma de la comida puedes ahorrar comida en qué sentido en no tener que desperdiciar totalmente o hacer cantidades de comida ser muy prudente a veces como tenemos nuevas oportunidades cuando conseguimos algo de dinero cuando tenemos un poco de abundancia tenemos la tendencia a despilfarrar tengo mucho soy poderoso que hago con mi plata que hago con lo que tengo entonces un poco del ahorro es bien importante para disciplinar y responsabilizarme pero también es importante empezar a mirar que muchas personas hacen el ahorro con la idea de que me pueda servir más adelante para que en el momento de la situación difícil más adelante me pueda servir y se ahorra como para el futuro para un futuro futuro y resulta que el ahorro no tiene que tener tanto futuro si tú en este momento presente tienes un ahorro y puedes usarlo porque mejora tu calidad de vida en el presente no es que yo no puedo tocar mis ahorros porque esos son para mi vejez y tienes 40 años perdóname si la necesitas ahora úsalo a mí me llama mucho la atención como me he encontrado con gente pasando trabajos en el presente pero guardando el ahorro porque el ahorro es para el futuro perdóname el ahorro es para para un momento de afugia de necesidad y no tiene que ser para el futuro 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 cuando sea viejita o viejito si tu problema es en este momento usa tu ahorro aprende a vivir en el presente aprende a aceptar que tenemos solamente el presente lo primero vas a ahorrar y vas a guardar para el futuro para cuando seas viejito y de pronto ni siquiera llegas a viejito viejita porque te mueres porque sucede y de pronto el ahorro se los dejo a mis hijos o a la familia para que la familia se pelee por el ahorro que yo no pude gastar cuando lo necesité entonces aprender a vivir el presente aún con los ahorros me llama muchísimo la atención porque me encuentro a gente a personas muy pegada de los ahorros de que no los puedo tocar son mi vejez pero es que tienes 40 años y no has llegado viejo tienes 50 años ya claro tú te quedas congelado esperando que esos ahorros se sirvan y no seguir produciendo generando una creatividad tratando de hacer algún emprendimiento haciendo algo pero mortificándote tu presente con ahorros guardados eso parece inaudito pero la sensación de incertidumbre que nos ha generado el futuro que nos ha generado y que podría pasar sí claro que pueden pasar cosas positivas o cosas negativas pero lo importante para tener salud mental y emocional es vivir el presente usar tu presente usar lo que tienes y no hacer unas elucubraciones del futuro donde te revientas en el presente porque yo no puedo tocar es que eso es para la educación de mis hijos a ver y si no sabes ni siquiera si tus hijos van a querer estudiar en una universidad o en algún sitio cómo podemos aprender a manejar el dinero y el presente estaba diciendo al comienzo que si se debe ahorrar pero más que por guardar plata por un factor de disciplina y responsabilidad pero por favor no te hagas daño lo único que tenemos es el presente y si tú tienes unos ahorros guardados pues trata de que los ahorros los puedas usar y no trata de guardarlos y acumularlos esconderlos y reventados haciendo fuerza ahora claro no tienes que exponer a la familia ni al grupo familiar ni a nadie tenemos ahorros hay que guardarlos hay que hay que usarlos de manera como convenga pero no te lastimes tu presente para qué sirve el dinero esta cultura le ha dado demasiada importancia demasiada claro somos parte de una cultura del consumo una cultura del gasto cada vez más nos están pidiendo tener consideración con lo que tenemos con lo que compramos con lo que conseguimos por allá los grandes pensadores han dicho que no es que se necesite tener tanto entre menos deseos tengas más te va a alcanzar el dinero entre menos expectativas tengas el que no es rico el que más tiene sino el que menos necesita que tanto necesitas que tanto estás en un nivel de vida hay un bajón y nos reventamos o usamos el dinero que tenemos ahorrado pero no al mismo nivel de antes en la vida se sube y se baja en todo económicamente emocionalmente en pareja la vida no es una línea plana la vida se sube y se baja entonces hay una situación de afugia económica usa lo que tienes aprende a desprenderte aprende a soltar alguien decía que nos educaron para apegarnos a las cosas para apegarnos a las personas y usar las cosas y estamos haciendo totalmente lo contrario estamos usando a las personas y apegándonos a las cosas el ahorro es una 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 protección es un colchón pero yo tengo que tener también la capacidad del desapego el desapego de cosas materiales nadie se nadie se entierra con contrasteo y entonces qué tanto esta situación económica de tener compulsivamente de ahorrar de entregarles a mis hijos situaciones ideales y no ayudarlos a manejar la frustración económica la frustración emocional la frustración en la vida todo esto tiene que ver con el presente ahorras para el futuro guardas para el futuro o tienes un presente donde tienes derecho a tener calidad de vida quién sabe qué va bien quién sabe quién va a vivir mañana no tenemos ni idea y ahorras para un futuro cuando lo necesitas en el presente la vida sólo tiene el día de hoy el pasado ya pasó y el futuro está por venir guardar guardar y guardar dinero y entonces esas grandes fortunas donde la gente o esas pocas fortunas donde los hijos se matan casi que se destruye la familia porque había unos ahorros porque había una casa porque había algo trata de vivir tu presente ahora que ricos que ahorres por disciplina más que por guardar dinero por responsabilidad más que por guardar dinero pero aprende del ahorro enséñalo transmítelo pero vive tu vida y disfruta tu presente todo esto y e Gracias por ver el video.